En Cuernavaca, Morelos, voluntarios y organizaciones civiles continúan en centros de acopio para recolectar artículos que serán enviados a las zonas más afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. No es el único punto, hay muchas instituciones que están haciendo la misma labor. Como somos una sociedad también muy unida aquí en Morelos, desde hace muchas horas se están sumando tanto doctores, estudiantes, trabajadores han dejado sus lugares, sus centros de donde están laburando normalmente para sumar ayuda a los 33 municipios del estado de Morelos. Los Altos de Morelos es una zona muy fría, por ello han solicitado que la gente lleve cobijas, colchonetas y ropa abrigadora para entregar, así como medicamento y productos de primera necesidad. Tenemos reportes que es en prácticamente todo el estado de Morelos, los altos de la entidad desde Tetela del Volcán, Ocuituco, Totolapan, hacia la zona sur del estado también tenemos mucha afectación, Ojutla que es de las zonas más devastadas donde está llegando la ayuda ya desde hace unas horas atrás. Pero sobre todo destacar que la sociedad se ha sumado y como nos estamos sumando todos no nos queda como medio responsable más que sumarnos también a este esfuerzo por salir todos adelante. Sabemos que Morelos no es el único estado, sabemos también Ciudad de México y otros puntos, pero hoy a Morelos nunca nos había pasado, a Morelos nunca nos había tocado y hoy lo estamos viviendo en carne propia. Primero, productos de primera necesidad y segundo, medicamento. Sabemos que el medicamento hay alguno que es controlado y por eso se están enviando también personas voluntarias, tanto estudiantes de medicina como paramédicos que están acompañando las rutas, los recorridos para poder saber qué es lo que necesita exactamente la población y suministrar responsablemente el medicamento. Con información de Carlos Trejo y Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.